Solicitamos de manera respetuosa a la Cámara de Diputados que consideren evitar la desaparición de los recursos de los fideicomisos del Fondo de Desastres y el Fondo de Prevención de Desastres a través de la iniciativa mencionada, a fin de que los recursos que son destinados para estas causas no disminuyan y en su caso, atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, propongan mejoras a sus reglas de operación y se mejoren los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno para su correcta aplicación. Punto de acuerdo único. Se exhorta de manera atenta y respetuosa a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de que de ninguna manera desaparezcan, se redistribuyan o se disminuyan los recursos de los fideicomisos para el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, en virtud de que se encuentran orientados tanto al auxilio de la población en situación de emergencia como a la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural.